Mundo Viejuno Hola amantes de Mundo Viejuno Vengo gatuno, vengo taimado en este páramo singular para hablaros de las becas Erasmus Las becas Erasmus son unas becas que los estudiantes cogen para tocarse los cojones y pillarse ciegos a costa de la universidad Esto es así, beben mucho, aprenden poco y forman menos de lo que dicen Erasmus ¡La beca Erasmus! ¡Se ha llegado de la beca, llega la beca! Hola ¡Hombre, se ha llegado de la beca, he formido! Hola señor, vengo con la intención de tirarme a su hija, ponerme hasta el culo y aprender poco Yo me apunto, mamá, ¿me dejas? Por supuesto, a mí me parece bien, todo lo que hagas te doy la mitad de un pan casero para que veas que eres bien recibido Yo le doy la mitad a su hija y me la voy ganando Me parece bien todo, cuénteme, ¿qué tiene preparado para mí? Vas a salir con el cretino que te va a llevar a los after, cojonudo a sitios guays y si queréis podéis pillar él sabe dónde No tenía pensado todavía, pero no me parece mal Tú ponte hasta los jetijos míos, esta es tu beca Estupendo, pues me voy y ya por la mañana ya cubro a su hija Mira, este sitio es el primero Aquí no hay nadie, cretino Pero en verano monta festivales Pero ahora no hay nadie Pero monta festivales aquí Ten cuidado que el acceso está fatal Coño, es que me llevas a unos sitios ¡Cinco! Vengo con el de la beca, traemos flyers, invitaciones Amigo, estamos en la lista Aquí no hay lista, hay que pagar ¡Ah, eh! Menos más que los hemos colado Pues no hay mucha gente Yo estoy desde el jueves por la tarde A ver el reloj No es bueno, déjame que lo vea ¡Ah, no, reloj, no, reloj, no! Déjamelo, hombre, muchacho Que te lo pongo en hora ¿Qué estás haciendo a nuestro amigo? Pero que no era nada, joder, ¿cómo sois, eh? Yo me voy mosqueado No, quedate un rato más Hombre, que lo me puedes pasar bien El sitio está más bien, guarro Pasar una valletica ¡Cretino! ¡Cretino, que tienes montado! ¡Me voy pedo! Oye, aquí hay fuego Se ha prendido fuego la moquita, no pasa nada Bueno, pues ya me voy, ¿tú te quedas? Sí, yo me quedo, ya me voy Bueno, hasta luego ¡Vuelve cuando quieras, en ambos! No creo que vuelva Oh, ya, avísame Ya, espera Oh, sí, ahora, va Oh, oh Padres, prohibid a vuestros hijos Que vayan de becas Que vuelven revolucionados ¡Hasta luego!